¡Vamos, Milita! ¡Vamos, Milita! Y el lote a 55, les puede dar, les puede calar Marcando Pero aunque no sea Sosa, lo mismo que hizo el año anterior en el Tour de Colombia Va a atacar de lejos, pero a Sergio y a Vita lo tenemos también como candidato Aquí viene el lote, con el gran San Victorino del centro comercial que más sabe modo madridista en Colombia No tiene por qué ir adelante ¡Vamos, Chavito! ¡Vamos, Milita! 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 Fernando Sebastián Henao ¿Qué pasa? ¡Vamos, Milita! Spielerio.jardcargo.com ooo Se rompió ese lote 45 segundos de Sebastián Higuita y también del Corredor Miguel Ángel Sosa Viene Wiener y Don Darwin a Tapumá también. Con Pedro Flores en el 20 de julio, Crítica Ontológica Cerney, 760-31-14, consulta gratis. Es la repasa en el barrio de Valencia. Acordamento de Caldas. Vamos a 39, estamos hablando del corredor Santiago Ordóñez. También con Conalra, de CES, en el 7 de agosto. Con Pedro Flores en el 20 de julio. Rubén Darío Acosta, uniforme de Bogotá. Sebastián Orlando Caro también, uniforme de Cundinamarca. Oscar Pachón, alrededor del son de la guardia. Flegio Momelo en Cota, recicladora a las 3 R. Leche, huella, sabor de Boyacá, 316. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Última vuelta. Última vuelta, última vuelta. Con www.hardcargo.com. Carga pesada. Socia Lleguita. Socia Lleguita. Tenemos corredor. Estuvo construyendo ciudad, Bogotá, región y la calle del ciclismo. Y agenda cultural y deportiva. Mesela, punto 5 y todo el año.